En esta oportunidad, Beatriz Hernández nos va a compartir un tema bastante importante también para el desarrollo de los negocios digitales, el aprovechamiento de la publicidad o el marketing digital. El tema que nos va a compartir Beatriz se denomina Oportunidades y Retos para el Desarrollo del Sector de Marketing Digital. Así dicho esto, Beatriz, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar con ustedes sobre el marketing y la publicidad digital, retos y oportunidades del sector. Pero primeramente, antes de, bueno, me han hecho ya la presentación, pero debo presentar qué cosa es el IAB, ¿no es cierto? El IAB es el Interactive Advertising Bureau, es la asociación o el gremio de la publicidad y el marketing digital en el mundo. Se ubica su oficina principal en la ciudad de Nueva York. Agrupa a todas las empresas relacionadas al mundo de la publicidad digital y tiene presencia en 47 mercados en el mundo. Nosotros, desde 1996, somos responsables de fomentar el uso de Internet como herramienta de comunicación, incentivar y aprovechar las herramientas efectivas que la publicidad digital nos presenta, ¿no? Como les decía, estamos en 47 países y dentro de estos, en la región, estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú. Y desde hace 15 años tenemos el capítulo peruano, el capítulo peruano del IAB. Entonces, esta es la empresa, la asociación a la que yo represento. Nosotros, como IAB, llevamos a cabo varios tipos de eventos. Hace un momento le decía a Helmut sobre un evento de conveniencia. Nosotros, justamente, sobre comercio electrónico, trabajamos un evento que es el CyberWow. Pero, en realidad, trabajamos diversos eventos que lo que ayudan es a generar, a mover, digamos, a dinamizar la publicidad y el marketing digital en el país, ¿no? Tenemos eventos de creatividad, como pueden ser el IAB Mix, eventos de capacitación, como son el IAB Day y el IAB Live. Y el Beyond Digital, que es un evento que hemos comenzado a mover a partir de este año, que reúne a todos los IABs de la región, salvo Brasil, por un tema del lenguaje, del idioma, perdón. Todos nos hemos juntado con el objetivo de comenzar a generar interacciones, porque, finalmente, todos compartimos temas en común, ¿no? Más allá de ser parte de Latinoamérica, compartimos muchos temas en común. Entonces, nos podemos sumar y podemos darle muchísimo valor al mercado y a nuestros propios asociados. Entonces, con esa breve introducción, voy a contarles cómo es la situación en la que nos salió la pandemia y en la que estamos ahora, ¿no? Primero, hablemos de qué es el marketing, ¿no? El marketing es un mismo marketing. Cuando a mí me dicen, Bea, pero el marketing digital, en realidad, es el mismo marketing. El marketing tiene todos los mismos componentes, en donde la publicidad es parte de él, ¿cierto? Y cuya labor, como hemos conversado hace un momento, es informar, persuadir al consumidor de comprar un producto o un servicio. ¿Qué es lo que el digital le ha aportado al marketing? Básicamente, nuevas herramientas, nuevos formatos para transformar esa manera tradicional en la que se venía trabajando, el marketing tradicional, el marketing de siempre. Entonces, lo que el digital le suma son nuevas herramientas. Los cambios del consumidor, sobre todo estos cambios de la pandemia, lo que han hecho es acelerar un proceso de transformación digital que ya se venía dando. Como hace un momento escuchamos también a Helmut, el tema de lo digital no está solamente desde ahora. El tema digital tiene muchísimos años. A mí cuando me dicen, Bea, esto, lo nuevo de Internet, bueno, pues Internet tiene más de 40 años ya. Por tanto, tan nuevo no es. Lo que sucede es que eran procesos que iban creciendo, se iban dando y creciendo naturalmente, exponencialmente, y que con la pandemia han, digamos que han explotado, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que ha hecho es acelerar esa transformación digital y la estrategia de siempre en el marketing, lograr la diferenciación de productos. Y lo que sucede es que el digital te reta aún más porque la gran cantidad de contenido a una distancia de un clic hace que tengas muchísimo, pero muchísimo contenido en la red. Y también que el consumidor sea un consumidor empoderado que a un clic de distancia te cambió, a un clic de distancia se fue, ¿no? Entonces, eso es lo retador y eso es lo que el marketing digital trae, digamos, como base. Entonces, puestos en ese momento, vamos a hablar de qué es lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido post-COVID. Pero lo que ha sucedido es que estamos saliendo, ¿no? Ahora ya hay gente vacunada, ya estamos retomando actividades, entonces yo diría que vamos saliendo. Pero ese vamos saliendo tiene una parte de disrupción y transformación en donde hemos tenido dificultades en la producción de productos. Las personas estamos haciendo teletrabajo en gran parte. Los niños y los adolescentes todavía no regresan a sus clases físicas y en clases virtuales. Ha habido una digitalización de absolutamente todo. Entonces, aquí o te subías al carro de la digitalización o morías, ¿no? Y ha habido una explosión de comercio electrónico. Hemos estado buen tiempo encerrados. Había que sí o sí, como digo yo, poner tu tarjeta de crédito. Nosotros, como IAB, hicimos un estudio en el año 2019, o sea, previo a la pandemia. Y el estudio arrojó que más del 60% de las personas nunca habían comprado por Internet. Y entre las muchas cosas que nos decían, en este estudio que hicimos además con la gente de Cantar Milwell Brown, nos decían que las razones principales por las cuales no habían hecho una compra por Internet era que no querían poner la tarjeta de crédito, que no confiaban. Eso es un reto que todavía tenemos que ir trabajando aún más. Que no sabían cómo hacerlo. Que no tenían buena conectividad. Y que preferían seguir haciendo sus compras físicas, ¿no? Bueno, pues, este estudio, que fue previo a la pandemia, hoy día lo hemos corroborado el cambio exponencial. Porque era 60% que no compraban y 40% que sí. Y ahora se han invertido los papeles, ¿no? O sea, lo que tenemos hoy día es gente comprando porque ha tenido que arriesgar. Todas estas cosas que decía que no iba a ser, que era la desconfianza en la tarjeta de crédito, la desconfianza en cómo le llegaba el producto, etcétera, ha tenido que, como decimos nosotros, lanzarse, ¿no? Y esto ha dado lugar a una explosión en números y en todos estos eventos de conveniencia que hemos venido hablando. ¿Hay todavía algún nivel de incertidumbre? Sí, lo hay, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué pasará más adelante? No sabemos, en realidad. No hay un histórico que nos pueda servir. No podemos compararlo con nada porque decimos, ok, nunca ha habido, si bien es cierto, el mundo ha tenido algunas pandemias. Estas han ocurrido hace muchísimos años y en contextos y situaciones diferentes. Se sigue buscando una cura, aunque he leído por ahí que ya están en proceso de generar inclusive unas cápsulas, unas pastillas para combatir el tema, el COVID. Sin embargo, aún no hay nada definido. Y vamos saliendo, pues, que de a poco, ¿no es cierto? En esta nube de palabras seguimos teniendo el tema pandemia en todas partes, el tema crisis, ¿no es cierto? Pero surgen otras palabras que van más del lado de la transformación digital, que son, por ejemplo, flexibilidad, ¿no? Resilencia, el tema virtual, el tema innovación, el tema digital. Entonces, frente a esto, es que el consumidor, ¿no es cierto?, es el que ha hecho el gran cambio. Creo que esto que nos ha sucedido, lo que ha hecho es, ha puesto, ha empoderado más al consumidor y tiene un nuevo journey inclusive en la manera como consume, ¿no es cierto?, como consume medios digitales versus a los tradicionales inclusive. Más adelante van a ver que voy a poner una lámina de cómo han variado los porcentajes de consumo de medios, no solamente en el Perú, en general en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en el mundo. Digamos que en algunos países el tema estaba aún más adelantado, ¿no? Pero en el caso peruano, por ejemplo, este journey del consumidor, aquí tenemos un cuadro que lo muestra, el consumidor ha pasado a consumir muchas redes sociales, si bien es cierto ya lo hacía, ¿no? El tema redes sociales, como pueden ver en el gráfico, está always on, más o menos hasta bien avanzada la noche, ¿no? Si ustedes revisan acá mi cuadro, recién a las 10 de la noche es que variamos el consumo y nos pasamos a ver, ya no televisión, sino que ahora vemos Conected TV y OTT, ¿no es cierto? Eso es algo, por ejemplo, que ha comenzado a aparecer pospandemia en todos los cuadros. La gente ha pasado a consumir muchísimas horas de video, más acá lo pueden ver, son videos online, son videos online y CTV y OTT. ¿Qué cosa es CTV? Televisión conectada y OTT son las plataformas de streaming como pueden ser un Netflix, un Hulu, un Disney Plus, ¿no? Un, para decirlo a nivel local, un Movistar TV, por ejemplo, con su plataforma de Play o una América TV O. Perdón. Entonces, ¿qué es lo otro que ha sucedido? Que estamos abandonando, digamos, los medios tradicionales y que el consumo es un consumo eminentemente digital. Yo siempre cuento esta anécdota. Ustedes recuerdan que siempre pasan las compañías de investigación por las casas a preguntarle, sobre todo al ama de casa, quien está en su oficina o en su casa, y le preguntan, señora o señor, ¿qué cosa está viendo? Y la gente siempre contesta, pues, estoy viendo televisión, estoy escuchando radio, etcétera. Lo que sucede muchas veces hoy es que van a donde el ama de casa y le preguntan, ¿qué cosa está usted viendo? Y el ama de casa dice, estoy viendo televisión. Pero en realidad no está viendo televisión. Yo siempre cuento la anécdota porque mi mamá me decía, yo le he dicho que estoy viendo televisión. Le digo, pero tú no estás viendo televisión. Televisión es el aparato. Tú estás consumiendo digital en realidad. ¿Por qué? Porque estás conectada por streaming y estás viendo plataformas on demand, ¿no es cierto? Entonces, eso te convierte al televisor en una pantalla. Pero ya no más estás en plataforma de la televisión, sino estás en plataformas puramente digitales. Entonces, esto es un cambio importante porque eso tiene que ver con cómo vamos nosotros a abordar a ese consumidor. Porque recuerden que la publicidad no hace otra cosa que seguir audiencias. Y tenemos que saber dónde está ese consumidor, dónde está esa audiencia para poder hacer catch up con él. Entonces, tenemos que seguirlo, ¿no? Entonces, es muy importante ver en qué momentos y qué herramientas y qué plataformas se está consumiendo. Entonces, si el peruano está en la mayor parte del tiempo, como lo han podido ver en mi gráfico, salvo antes de dormir, que le tenga una mirada a las OTTs, permanentemente conectado con redes sociales, ¿cómo nos va con los números? Entonces, aquí tienen un cuadro sobre la penetración de usuarios en redes sociales. Del Perú urbano, el 80% manifiesta que tiene ya, ¿no es cierto? Cuenta, no solamente cuenta, sino que revisa sus redes sociales. Es usuario de redes sociales. Entonces, eso en números, ¿qué representa? Representa 13.8 millones de personas, representa el 52% del Perú urbano total y el 42% del Perú. Entonces, cuando me dicen a mí, Beatriz, ¿cómo ha sido este crecimiento, este cambio de medios tradicionales a los medios digitales? Pues, aquí están las audiencias. Ya no se puede decir que no hay audiencia de digital, que aún en provincias hay que ir con otro tipo de medios. Los medios siempre serán complementarios, pero lo que no se puede decir ya es que lo digital no está presente ya en la vida de millones de peruanos, ¿no? Y esto nos lleva a que vean cómo es que se ha movido la inversión, ¿no es cierto? Entonces, la inversión digital, aquí podemos, he traído un cuadro, un comparativo del 2019, 2020 y 2021. 2021 es lo último que hemos recabado hasta septiembre. Esto es un informe que prepara la Asociación de Agencias de Medios en el Perú. Y lo último que tenemos es enero-setiembre, a final de este año, justamente con el IAB, es que elaboramos un informe final anual. Entonces, ya compartiremos y lanzaremos eso hacia fines de año. Pero nos sirve bien esto para poder ver cómo es que pre-, durante y post-pandemia, el digital no ha hecho otra cosa más que crecer. La publicidad no ha hecho otra cosa más que crecer, ¿no es cierto? Hemos movido los presupuestos. Las marcas han migrado hacia donde está el consumidor, porque si les he mostrado que las audiencias ya tienen esos volúmenes, es obvio que tenemos que seguir a la audiencia. Y por tanto, hemos tenido que migrar estos presupuestos hacia presupuestos digitales, ¿no? Hacia plataformas y herramientas digitales. Entonces, miren, aquí podemos ver claramente cómo en el año 2019 lo digital era casi el 25% de la inversión total en el país. En el año 2020 lo digital subió a 30%. Y ahora, en estos meses, todavía sin cerrar el año, ya tenemos el 42.7% del share de inversión que nos pone por encima de la televisión abierta, siendo el Perú un país en donde siempre se invirtió más en televisión abierta porque se da por entendido que era óptimo dada la cantidad de audiencia y el costo de la misma, el costo de la publicidad en la misma. Entonces, este va a ser primer año en realidad en donde la publicidad digital va a pasar a la televisión en términos de inversión. Quiere decir que las marcas han apostado por el tema digital. ¿De cuánto estamos hablando? El año pasado esto eran 140 millones de dólares que se invirtieron solamente en plataformas digitales. Esto incluye redes sociales, sitios web, televisión conectada, digital or home, porque recuerden ustedes que los paneles hoy son paneles digitales. Entonces, ¿por qué les muestro este cuadro? Porque la apuesta está clara, los cambios en el consumidor están claros, y lo que nos queda ahora es uno seguir creciendo claramente y luego entrar en detalle de cuánto es esta inversión en digital y en dónde se da, ¿no es cierto? Y para eso es que hay que plantearse algunos retos. ¿Cuáles son las expectativas de este consumidor? Ok, ya sabemos cuánto es la inversión, ya sabemos dónde está el consumidor, pero el consumidor está preocupado por la seguridad, la seguridad con los contenidos. ¿Dónde va a aparecer mi publicidad? Tengo preocupación además, porque por eso les decía, hay que entrar en profundidad, para saber que esta compra de medios, ¿dónde se está dando? ¿Si hay concentración o no? Sí, claro, me dicen, vea, pero todo está en Facebook y Google. Sí, claro, todo está en Facebook y Google, no solamente por el número de usuarios que tienen, sino por la facilidad que tienes para la compra de pequeños, medianos y grandes volúmenes, ¿no? Hay que medir más y mejor. Es correcto que nos falta trabajar unas herramientas de medición que nos permitan sumar toda la medición de todos los medios en una sola herramienta y esto le permita mayor facilidad a quienes compran de poder saber si es óptima su compra o no. La migración a medios con poca o sin publicidad, el contenido personalizado, los influencers, ¿no? El live commerce, por ejemplo. O sea, aparecen nuevas maneras de comprar. El consumidor además se siente de alguna manera agredido y dice, no, yo quiero poca publicidad o no quiero publicidad y para ello hay nuevos formatos. Entonces tenemos que seguir identificando nuevos formatos. Uno de ellos es, por ejemplo, el uso de influencers, ya sea a través de espacios en varias redes, como pueden ser TikTok, como puede ser Instagram, como también a través del e-life commerce, que no es otra cosa más que tener un presentador que te ayuda a vender tus productos. Nuevos formatos para que el consumidor explore. Siempre buscará nuevos formatos para que pueda realizar las transacciones en el mismo momento en el que ve la publicidad y que esto pueda medirse con KPIs. Y, por supuesto, un tráfico mayoritario en móviles. El Perú es un país móvil. La conectividad nuestra es mayoritariamente móvil. Entonces eso nos trae expectativas en el consumidor sobre qué cosas nuevas puede hacer a través de su móvil, ¿no? A través de WhatsApp y a través de otras herramientas que utiliza fuertemente en el móvil. El tema regulatorio es un reto enorme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así como decimos que utilizamos el móvil y que queremos seguridad con la publicidad versus el contenido, también hay que proteger la privacidad de esos datos. Porque ustedes saben que para que nosotros podamos servir publicidad en todo momento, nos valemos de los datos. Y hay varias cosas que están sucediendo en el Perú y en el mundo que tienen que ver con los datos. Uno es la protección de la privacidad. Van a haber serios cambios regulatorios, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundo, porque hay este tema de las eliminaciones de los cookies. Se habrán dado cuenta. Ahora puedes entrar a tu sitio, a cualquier sitio web, al que regularmente ingresabas y que no te pedía tanta información. Ahora te dice si aceptas o no aceptas las cookies. Quiere decir que tengo que tener tu conformidad para poder seguir utilizando estas famosas cookies, que no son más que otras, las famosas galletitas, que no son otra cosa más que pequeños, digamos, como le decimos nosotros, sentencias de programación, que lo que me van a ayudar es a que los algoritmos me lean mejor y yo pueda servir la publicidad personalizada, que es parte de lo que el marketing digital propone, que es servir publicidad uno a uno, ¿no es cierto? A diferencia de la publicidad o el marketing tradicional. A nivel talento, señores, necesitamos gente, hace un rato conversaban, ¿no? Necesitamos gente para cambiar la cultura corporativa basada en diversidad e inclusión, que hay nuevos esquemas laborales que tienen que ser mucho más flexibles, estamos trabajando en casa, demandamos habilidades más complejas, pero a la vez tienen que ser estas más humanas, menos robot, siempre personas. El 65% de empleadores en Latinoamérica dice hoy que no encuentra talento para implementar todos estos cambios que se vienen dando post-pandemia y los que van a venir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta como oportunidad? Hay muchísimas oportunidades, pero yo he resaltado 10 muy rapiditas que vienen en los próximos años y que quiero dejarles claro. La primera es la data, ¿no es cierto? La publicidad se maneja básicamente con data. Si bien el tema de las cookies va a evolucionar y recién se va a implementar en el año 2023, la verdad es que tenemos que buscar nuevas maneras de que podamos trabajar con la data para que la publicidad que servimos sea cada vez más eficiente. El social media. El social media va a estar presente, como acabo de explicarles, permanentemente con nosotros. El crecimiento importante de la inversión en social media da lugar a que el tema se vuelva más competitivo y no todas las redes sociales son iguales, señores. Cada red social tiene un rol diferente. No es lo mismo un LinkedIn que un Twitter, que está más dirigido a contenidos políticos, noticiosos. No es lo mismo un LinkedIn que un TikTok, que tiene contenidos de video más ágiles, de entretenimiento. Entonces, no solamente es que definamos las redes sociales por las audiencias diciendo que tienen tal o cual edad, sino que más bien tienen roles diferentes. Ya no se segmenta tanto por la edad, sino por el rol que cumple esa red social en determinadas audiencias. Así que tiene mucho crecimiento de redes sociales, pero además aparición de otras muchas redes sociales. Ya existe Clubhouse, ya existe TikTok, y van a seguir saliendo redes sociales en la medida en que se van desarrollando estos emprendimientos. Las redes sociales que hablamos van sobre crecimiento en plataformas y buscar audiencias cada vez más segmentadas y podamos solucionar el tema de la data de alguna manera y llegar de manera más directa a este consumidor. La inteligencia artificial. Si bien es cierto, nuestros amigos de Facebook son los primeros en haber migrado y hoy llamarse meta, la idea de la inteligencia artificial es que tiene muchísimos usos. En el campo de la publicidad y el marketing, básicamente se utiliza para leer y poder servir, como les decía, publicidad uno a uno, para poder posicionar mensajes publicitarios en los diferentes espacios, para poder llegar con bots, por ejemplo, que es un poco lo que hoy día vemos en el comercio electrónico, cuando yo tengo que contestarte en tiempo real y no puedo tener una plataforma de 100 personas tratando de contestar los mensajes. Para eso, entonces, automatizo esto a través de inteligencia artificial. Esto lo vamos a seguir viendo en todo desarrollo a lo largo del 2022. Televisión conectada, que es un poco lo que conversamos hace un momento, el crecimiento de la conectividad en casa hace que entonces todo pueda migrar y el crecimiento del video en el Perú en estos últimos años brutales. En Latinoamérica, en general, pero yo diría que el último año en Perú se ha disparado el tema. Y hay que, como les decía, aprender a medirlo, por un lado, pero nos da múltiples oportunidades de muchísima interacción. Ya no tenemos una televisión plana, una televisión que no te permite trasladar o interactuar, sino que tenemos a una televisión que está conectada, que sabe tus datos, que sabe de tu navegación y que además te permite interactuar con ella. El gaming. El gaming tiene espacio en la publicidad digital porque cada vez tiene... 69% de la población del Perú ha consumido juegos, ¿no es cierto?, durante el año 2021 y hay 289 millones de personas en toda Latinoamérica jugando. Y no juegan solamente plataformas como puede ser un PlayStation o un Nintendo Switch. No. Los grandes jugadores, digamos, son las personas que entran a través de su móvil. Las señoras, por ejemplo, que juegan en Candy Crush. Son audiencias a las cuales llegamos a través del gaming. Y ese es un espacio publicitario importante y que tiene muchísimo más para desarrollar. El tema de los influencers que hemos comentado, que si bien es cierto, ya se están utilizando y muchas marcas lo utilizan para promocionar sus campañas, hay todavía muchísimo más espacio porque se habla de influencers como si fueran líderes de opinión que decíamos nosotros antes, o celebrities. Pero en realidad hay micro y mini influencers y una señora, por ejemplo, en su casa con un club o con una comunidad de 100 señoras tejedoras, ¿no es cierto?, se convierte en una influencer. Claro. Entonces, ya no hablamos, por eso les decía, solamente celebrities, sino también de muchos espacios más pequeños con seguidores o especialidades que tienen lugar para la generación de muchos influencers. El tema del e-commerce, ya no más les voy a comentar porque la ponencia anterior también está orientada hacia eso. Los peruanos buscan inmediatez, vamos por el mobile commerce, entonces esto es solo de crecimiento, ¿no? La publicidad programática, esto sí, le voy a dedicar un segundo más porque la publicidad programática es la manera como se vende la publicidad y cómo se va a seguir vendiendo en el futuro. En el Perú, aproximadamente el 30% hoy de las compras de publicidad digital se hacen por programática. ¿Qué es la compra programática? Es la compra en donde no hay intermediación, en donde la segmentación se hace toda a través de lo digital. ¿Por qué? Porque trabaja con oferta y demanda y porque además tiene todos los filtros de datos que se requieren para una segmentación óptima, para llegar a este uno a uno que les hablo. Entonces, la publicidad programática no va a ser otra cosa más que seguir creciendo. Nos queda un desarrollo más bien sobre toda la cadena de transparencia para saber que lo que estamos comprando, que durante el 2022 va a ser un tema importante, no solamente por el brand safety y el tema de las cookies, es la que llamamos nosotros la nueva ola porque la ola anterior era la ola del crecimiento. O Alexa, Echo, lo que hacen es recibir nuestras instrucciones solamente con voz. Y ahí hay una oportunidad, si bien es cierto, el consumidor lo agradece, sobre todo los más chicos, ¿no? Porque si ustedes revisan, son los más chicos los que se comunican, por ejemplo, dejándote mensajes de voz y no texteando, ¿no es cierto? Es una comodidad que se le brinda al consumidor la posibilidad de poder dar instrucciones, de poder tener información solamente con voz, ¿no es cierto? Y que además, dentro de un hogar inteligente, ese comando de voz te permita prender la luz, subir la persiana, ¿no? o encender algunos electrodomésticos. Esto es una oportunidad para el marco. Tuvimos una pequeña desconexión por parte del Internet, siempre la tecnología es un gran aliado, a veces nos tenemos estos pequeños detalles, pero pasa en el ecosistema digital. Así que, bueno, una vez más, a nombre de PromPerú, agradecer su participación, señor Helmut Cáceda, señora Beatriz Hernández, esperamos contar con ustedes para próximas ediciones y también para continuar articulando esfuerzos para promocionar y fortalecer el sector de servicios peruanos.